Birria, hola, 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 ¿qué tal? ¿Tú ricos? Hola, compitanque, pero que muy bien, esto sucedió hace casi dos semanas. Este domingo en China Polo Dominical, una conductora de televisión muy conocida, junto a su esposo, está inmersa en una investigación policial. Tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y más. ¿Quieren saber de quién se trata? No se lo pierdan. Este domingo a las 8 de la noche en China Polo Dominical. Esto aconteció hace más de nueve días, posteriormente al video que les mostré. Desde afuera los podemos ver como si fueran la familia perfecta, exitosos y triunfadores, cada uno en su rubro. Ella como una exitosa conductora de televisión, y a su esposo como un empresario triunfador. ¿Se estarán preguntando de quiénes se trata? Sí, la conductora de televisión de que hablamos es María Pia Coelho. Y su esposo, Samuel Dyer, cuyo nombre aparece en una investigación policial de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, Virila. Como integrante de una presunta organización criminal denominada Los Poderosos de Pucallpa. Esta noticia se hizo recontra viral y Magali, por primera vez, se hizo cargo, protegió a María Pia como a nadie. Salió en defensa, parecía la abogada de María Pia. Y le dijo un montón de cosas a la Chinapolo. De alguna forma, la estaba amenazando en su programa. Diciéndole, oye, que yo tengo mi abogado, ahora estoy con Benji. Mucho cuidado, que te va a llegar una carta notarial. ¿Y qué es lo que pasó luego de hecho? Chequeen. Este domingo en Chinapolo Dominical, nosotros no mentimos, ni andamos con medias verdades. ¿Quieren saber más del caso de la familia del esposo de María Pia Coelho? En Chinapolo Dominical, se lo contamos todos. Lo más difícil de esta situación es el daño, no solo a la reputación, sino también a la de mi esposo. Estas acusaciones son parte de una campaña de difamación, que ha buscado marchar su buen nombre y la trayectoria de su familia durante años. Pero la vida vino como una crisis cuando la familia Dyer, con la empresa Recuinca, Desastres, destrozos, balas. Esta es una niña que tenía 13 años y que estaba, bueno, pues, en la carretera que le están queriendo destruir la chacra de su papá. Este domingo a las 8 de la noche, en Chinapolo Dominical. Ella siguió adelante y enseñó muchas más pruebas. Vamos al personaje principal, Samuel Dyer Ampudia, ya que según la investigación policial de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía, Él sería líder de la presunta organización. Samuel Dyer Ampudia sí tendría una investigación en la Fiscalía de Lavado de Activos vigente. Una se archivó efectivamente, pero evitaron decir que había otra activa. Pero ahora usted ya saca sus propias conclusiones. Adelante con otro video. No, 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 mis plantas, mis plantas. Míralo aquí, mi chula. Esa empresa corruja. No, mis plantas, mis plantas. Ay, ¿por qué? Qué malditos, qué malditos. Ah, señores, María Pía Copelo, señores, familia Dyer y todas las personas que se creen de repente, ¿no? Posiblemente poderosas. Recuerden que el día que nos morimos, señores, en el hueco donde nos entierran, no caben los millones. Antes que se diera esto, Maga ya desde el día viernes estaba haciendo una campaña a favor de los Dyer. Ya saben, en el Cusco, en Arequipa. Y el día domingo digamos que fue el fin de fiesta. Ella creo que pensó que la China Polo se iba a quedar callada. Y bueno, celebró. Aquí están las imágenes. Ahí sale perreando hasta abajo con su notario al lado de María Pía con su marido. También haciendo lo mismo. Qué rico, ¿no? Pasando la So Good. Muy bien, chévere. Mientras se transmitía en vivo el programa de la China Polo. Al inicio tuvo algunas problemías, ¿no? Por eso es que también mandó un mensaje ahí. Hay problemas técnicos. Y la gente decía, uy, no, este es Floro, este es Floro, ¿eh? Para mí que ya no va a decir nada porque no hay pruebas. Se tardó unos minutos y salió con todo, ¿eh? Salió con todo. Posteriormente a esto, el día lunes, cuando Maga seguro que todavía seguía en Arequipa. Seguro que se levantaba ahí después de haber hecho el delicioso con Entrago, ¿no? Porque estaba ahí viviendo con, ya saben quién, o de repente, ¿no? Con él no. ¿Quién sabe? Y la cosa es que ese mismo día, en la noche, creo que salió en vivo. Me parece, no sé, para mí que todavía no estaba en Lima. Para mí que todavía seguía en Arequipa, seguía ahí gozándola. Y se le veía muy feliz. Muy contenta, eso lo pueden ver, justo lo pueden chequear en los vídeos que he dejado en este canal. Como les dije, esta es como una serie, tienen que estar ahí al tanto porque tiene un orden cronológico. Se van a perder, así que vayan a chequear esos vídeos, por favor. Bueno, se le veía muy contenta, decía maravillas, estaba promocionando ahí, ¿no? Todo lo de los daer, esto que es lo otro. Y al día siguiente, cambió drásticamente de humor. Ya no se le veía contenta, es más, chequeen, chequeen, miren lo que pasó, ¿eh? Hola, buenas noches, bienvenidos a Magal. Por día, por favor, acá le voy a hacer otro, otro llamado, antes que termine el año, ¿no? Recibo currículums de DJs, de DJs que tengan música, que manejen música, que sepan hacer mezclas en vivo, que sepan realmente lo que es su trabajo, y no con DJs que me ponen este tipo de música todos los días y se las rechazo. Por favor, hago, sí, lo recibo, a partir de mañana, recibo currículums. ¡Oh! ¿Qué pasó, Maga? ¿Por qué saliste así tan amargada? Te enteraste, te enteraste lo que, lo que hizo la China Polo. Y ahora, ¿qué vas a decir hoy día en tu programa, tu programete? Seguirás encubriendo a los daer. ¿Por qué tú eres parte de los daer? ¿O serás una periodista independiente, como dice ahí en la descripción de tu Instagram? ¿Eh? ¿Te pondrás seria? ¿Por qué ahora sí te vi seria? Por primera vez te veo seria ahí. Bueno, ya la otra vez le llamaste la atención al DJ. Ahora, no solamente le has llamado la atención. Le has dicho, o sea, lo has agredido en vivo. Lo has expulsado, lo has botado. Lo has sacado a patadas. Esto va a tener repercusiones, porque ya los que saben quién es tu DJ, no lo van a contratar. Ahora, has sepultado a ese trabajador, todo porque ya te estás desfogando con él, ya, o sea, se te viene todo encima. Ya, estás fregada, estás fregada. Y para colmo, escuchen lo que hice a continuación, este ya es el colmo de los colmos. Por favor, hago, sí, lo recibo. A partir de mañana recibo currículums. Y como dije la vez pasada, yo personalmente voy a hacer el casting. Casting de VAs abiertos nuevamente. Espero conseguir alguno que sepa realmente lo que es hacer su chamba. Y bueno, empecemos este programa con algo que ha llamado mi atención. Porque, de verdad, hay personas que son faltosas, son mal habladas, que, pero, en un medio de comunicación, mostrar su agresividad al punto de la grosería, eso es algo que hace siempre Maicelo. Solo por temporaditas, cuando quiere lavar su cara, se la da de chico bien educado. Pero no lo es. Estuvo invitado. Ella lo dijo todo. Ella ha hablado sobre ella. Como les dije también en otros vídeos, ella se proyecta en los demás. Todas las cosas, todas las maldades que ella hace, se la dice a los demás. En este caso, Maicelo. No sé qué miércoles habrá pasado. A ver, no interesa. Acá lo importante es que esta mujer es todo lo que acaba de mencionar. Así que yo no tengo que repetirlo. Ay, ay, ay. Muy atentos, muy atentos. Por favor, activen todas las notificaciones. Ahí en la campanita. Ahí dice, todas las notificaciones. Tienes click para que no se pierdan nada porque Maga se la ha pasado toda la vida. Hablando de infidelidades. Ahí se la dejo. Hasta pronto. Good vibes. No, mi nada. No, mi nada. Ay, ¿por qué? Qué malditos, qué malditos.